El jugador chileno Nicolás se coronó campeón de Combo Breaker 2024 para Mortal Kombat 1, con una de las actuaciones más dominantes de las que se tiene registro, derrotando a Ninja Kila y Sonic Fox sin visitar el bracket de losers. Durante su participación en el torneo ocurrió una situación muy extraña, que ocasionó confusión en muchos de los espectadores y de la cual hablaremos hoy. Hola, soy Chef. En este video te explicaré qué es el coaching en los juegos de pelea, qué dicen las reglas de los torneos oficiales cuando se pone pausa durante un enfrentamiento y veremos algunos ejemplos de esto. Para empezar, veamos la pelea en la que ocurrió esta rara situación. Se dio durante los cuartos de final de Winners en el enfrentamiento entre King Gambler y Nicolás. El chileno se va al frente en el marcador dos victorias a una. Es en este momento que King Gambler solicita el coaching por parte de un jugador que se encontraba como espectador en ese momento, el cual se acerca a aconsejarlo sobre cómo debe afrontar esa pelea. Son solo unos segundos, pero le da información valiosa. Vemos que inmediatamente después se acerca otra persona, más tarde identificada como Knips. El cual llama la atención de King Gambler. No sabemos qué le dice, pero King Gambler parece no darle mucha importancia. El enfrentamiento se reanuda. Parece ser que los consejos dan resultado pues King Gambler logra emparejar el marcador con el 2-2. Ya con el marcador empatado, el set está en el punto más crítico. Aquí es cuando Knips se acerca nuevamente sin que King Gambler lo solicite y sin que los jugadores hayan ido a selección de personajes, por lo que el match estaba en curso. Knips vuelve a interactuar con King Gambler el cual le indica que no quiere escucharlo, a lo que Knips procede a hacer a un lado el headset que tenía puesto King Gambler para decirle algo. Aquí la toma se corta al match y vemos claramente que King Gambler pone pausa debido a la intervención de Knips. El match continuaría y terminaría con victoria para el chileno. Debemos aclarar algunos aspectos aquí. En primer lugar, la victoria de Nicolás es indisputable, e incluso desde el reglamento que indica el procedimiento en caso de una pausa, donde se menciona que cualquier pausa sea accidental o no conlleva la pérdida de esa ronda. Aunque en esta situación en particular entraría en acción otra regla, pues la pausa viene precedida de la intervención de un tercero, por lo que la regla indica que el match se continuará tratando de que sea bajo las mismas circunstancias antes de la interrupción. Para el caso de Knips, podría venir alguna otra sanción, de acuerdo a otro punto mencionado en el reglamento, pues está establecido que no se puede interferir físicamente en un sede en curso en el cual alguien no esté participando. Dada esta situación, Knips ya salió a ofrecer disculpas por su intervención, disculpándose públicamente con King Gambler, la organización de Combo Breaker y los espectadores. Aquí también destaca la deportividad de Nicolás, pues aún con la opción de haber pedido la ronda como se lo permitía el reglamento, él siguió jugando, considerando la situación de su rival y siendo respetuoso del espíritu competitivo. Como lo mencioné anteriormente, el reglamento es claro en este punto. Una pausa significa perder la ronda, incluso si esto significa perder el set. Veamos algunos ejemplos históricos en juegos de pelea con distintas resoluciones. En el Evo del año 2013 para el torneo de Injustice 1 se dio esta situación. El jugador Godspeed estaba enfrentando a Nightmare, uno de los mejores Batmans de ese tiempo. Con el marcador empatado y con una barra de salud para cada jugador, da comienzo la última ronda, cuando sorpresivamente viene una pausa accidental por parte de Nightmare. Esta situación fue ocasionada por presionar accidentalmente el botón de pausa. Por ello, varios juegos de pelea han optado por agregar la opción de que se tiene que dejar presionado el botón varios segundos antes de entrar a la pausa para evitar situaciones como esta. Nightmare trata de explicar que fue accidental, pero con el reglamento en la mano, Godspeed tomaría la victoria para asegurar su pase al top 8 ante la notable frustración de su oponente. Otra de las pausas más recordadas fue la que se dio durante la gran final de Street Fighter 4 en el Evo de 2015, que se disputó entre Momochi y Gamerby, la cual se dio por un mal funcionamiento del stick del jugador japonés. En esta situación en particular, Gamerby decide no tomar la ronda y seguir el enfrentamiento a pesar de tener la opción de pedir esa victoria, dándole oportunidad a Momochi de conseguir otro stick para seguir su pelea justo donde se había quedado. Al final, Gamerby terminaría perdiendo, pero todos recordamos el gran gesto que tuvo con su rival, pues para él, la justicia deportiva era más importante. El acontecimiento más reciente de este tipo fue durante la final de Street Fighter 6 en el Evo de 2023, donde hubo un mal funcionamiento en el control de Mena RD, pero su rival Angry Bird le da la oportunidad de conseguir otro para poder tener un enfrentamiento justo. Ahora el siguiente punto, ¿qué es el coaching en juegos de pelea? Esta es la acción de solicitar o dar consejo a un jugador que se encuentra disputando un enfrentamiento. Esto se debe hacer antes de dicha pelea y usualmente cuando ha terminado un set. En este momento, el coach se acerca al jugador para darle algún consejo u observación para mejorar su rendimiento. Lo más común es hacerle notar al jugador aspectos de su juego que no están siendo efectivos o relacionados a la estrategia del rival a las que no está prestando atención, como patrones repetitivos o jugadas que no está castigando. El coaching está permitido solo hasta ciertas etapas del torneo, usualmente hasta el top 8, y en algunos casos no está permitido del todo. Estamos viendo algunos ejemplos de coaching en torneos de juegos de pelea, siendo el más destacable el caso de Hungry Box, donde el coaching no tenía tanto que ver con temas relacionados al juego, sino que en esta ocasión se trataba de un psicólogo que lo ayudó a manejar de mejor manera la situación y poder ganar el torneo. A lo largo de los años y en diferentes torneos se ha tratado el tema del coaching y dentro de la comunidad siempre se habla de cierta regulación para el mismo, como en el tiempo que pueda durar o si es un aspecto que va en contra de la competencia. A final de cuentas, los resultados de una pelea siempre son responsabilidad de quien tiene el control en la mano. Dime, ¿qué opinas sobre el coaching y sobre la situación que se vivió en Combo Breaker? ¿Tienes alguna duda sobre las reglas de los torneos oficiales? Déjame tu opinión y preguntas en los comentarios. No olvides darle like si te gustó el video, compártelo con un amigo fanático de los juegos de pelea, suscríbete para ver más contenido relacionado a estos y otros fighting games y nos vemos la próxima.